Hola amigos de Vagamundos, estoy en el norte de Palaguán, en el archipiélago Camilian. Es un grupo de más de 100 islas que están muy cerca unas de otras, como podéis ver en el paisaje de fondo. Y acabo de terminar mis dos inmersiones del día en dos barcos japoneses hundidos. Aquí hubo una jornada muy sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, el 24 de septiembre de 1944, en la que los norteamericanos hundieron más de 20 barcos japoneses, de los cuales 14 se usan como pecios, porque están a profundidades hasta los 35 metros, o sea que se puede bucear en ellos. Y como prácticamente lleva 70 años ahí en el fondo, pues ya se han convertido en un arrecife más. Están llenos de corales blandos, duros, muchísimas escuelas de peces. Es un absoluto espectáculo poder bucear en ellos, es una parte viva de la historia del siglo XX. Y ahora estamos camino de regreso al resort, al Coral Bay, que está en una pequeña isla al lado de Busuanga, la isla más grande del archipiélago, y esta isla se llama Popotano, tiene un nombre bastante gracioso. Vamos en nuestra banca, que es la barca típica tradicional filipina, muy estable, con sus patines estabilizadores. Y nos va a llevar todavía unos 40 minutos llegada al resort. ¡Hasta pronto!